¿Qué onda parceros? Espero que todos estén bien y no se desesperen pues en este vídeo aprenderemos a actualizar nuestro PS6 a la fecha actual con el Super Mega Hiper Extraordinario Super Sonic Patch Julio de 2016 y antes de empezar quiero agradecer a todo el grupo que hizo posible este parche. Sin estos cracks esto jamás hubiese sido posible. Gracias a todo el staff, Super Sonic Patch. Ese texto es un archivo que modifica los fondos del juego con diseños personalizados del parche. Vienen dos versiones, una de Copa América Centenario y otra de la Euro 2016, les dejo imágenes de ambas y ustedes instalarán la que más les guste. Texturas arregladas, mejoradas y nuevas agregadas. Fondos de alta calidad. Nuevas texturas para marcadores. Barras del modo repetición instantánea con nuevo buque cada competencia. Cada S-Text lleva su marcador correspondiente en el modo Copas. Y se compatibiliza descargando el 0-Text que le corresponde, ejemplo. S-Text Eurocopa con 0-Text Eurocopa. Novedades. Option Pile con muchísimos arreglos, stats, formaciones, nuevos jugadores, dorsales, datos específicos, etc. Exe con icono personalizado del parche. Faze Pack reorganizado por completo, mejoradísimo respecto al anterior. Kick Pack actualizado, todas las selecciones actualizadas, también con algunos clubes. Pop Pack estilo Konami. Misma jugabilidad, se mejoró muchísimo la inteligencia de la AI, la física de la pelota, los arqueros y estilo de juego. Es más frecuente que la máquina haga cintas y regatea tus defensores, la pelota es más realista en sus movimientos, ahora es más complicado marcar goles desde afuera del área, ni tampoco es tan fácil superar la línea defensiva por sus intentos para anticiparse en los pases. Suite FX V1, Suite FX V2 y ENB Series para que elijan el que quieran, solo se puede usar uno. Relatos mejorados en cuanto a Kainames. Soundtrack de Copa América Centenario y Eurocopa 2016. Nuevo kit server modificado para PC de medios y bajos recursos. Dos OVMOF, intro de la Eurocopa 2016 y otro de la Copa América Centenario. Añadidos jugadores estrella de equipos que no aparecen en el parche. Ben Jeder, Enmolo, Pervatov, Juan Quintero, entre otros. Option File, actualiza todo lo que son los stats de cada jugador, formaciones, equipos, torneos, etc. Características, actualizadas todas las selecciones con sus respectivos planteles para ambas competencias. También habrán algunos fichajes en los clubes, solo los más conocidos. Albania reemplaza a Israel en Europa a físicos corregidos. Modificado el progreso a los jóvenes talentos para que avancen mejor sus stats en Liga Master. Edades corregidas. Formaciones al día. Todos los tonos de piel correctos para que coincidan con su respectiva fase. Todas las ligas actualizadas como mínimo hasta el fin de esta temporada. Los jugadores que no tienen fase tienen en modo composición su cara. Muchos arreglos de stats. Kits de arqueros del parche en color blanco para los equipos que no poseen kit en el cero text. Arreglados los bancos de suplentes, de acuerdo a posición de los jugadores, desde arquero hasta delantero. Alineaciones no por defecto del juego. Los jugadores difíciles de tumbar barra meter cuerpo tienen un alto stat de estabilidad. Messi, Shakiri, Agüero, Muniain, Cazorla y muchos otros. Posiciones de los jugadores arregladas. Muchos juveniles con proyección añadidos. Añadidos jugadores estrella de equipos que no aparecen en el parche. Ben Jeder, Émbolo, Verbatov, Juan Quintero, entre otros. Cero text. Características. Nuevos árbitros y fases arregladas. Hay una con un bug pero no se cierra el juego ni nada. Nuevos marcadores para Liga Master. Público HD ahora en carpeta opcional. Nuevos sonidos de ambiente. Sonidos de menú estilo PES 2015. Trofeos reales. Kits para el modo editar, el único error es que lo de las selecciones se ven mal y falta arreglarles los cuellos. Faltó tiempo de relinquearlos solamente. Público HD, nuevos marcadores, nuevas banderas. Cero sound. Características. Hinchadas para todos los equipos argentinos. Nuevas hinchadas para. Alemania, Bélgica, España, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda, Irlanda del Norte, Will Grigson, FIDE, Italia y Portugal. Las demás ligas tienen asignados cánticos predeterminados del PES que sean semejantes a sus hinchadas. Soundtrack de Copa América Centenario y Eurocopa 2016. Acá abajo les dejo algunos temas que los componen, así pueden elegir, aunque les recomiendo descargar ambos para disfrutar el ambiente de ambas competencias. Sonido de gol. Sonarán fragmentos de las canciones oficiales según el Zero Sound que descargues, vienen en carpeta aparte para instalarlo en el kit server, así que es opcional. Música al entrar al campo. Viene ya incorporado al Zero Sound, sonará la música oficial de la Euro y Copa América al entrar al estadio. Depende de que Zero Sound hayas descargado. Relatos. Relatos oficiales del parche con Mariano Klos y Fernando Niembro que sigue comentando para nuestro parche aunque lo metan en cana y le caiga un meteorito encima. Características. Muchísimos kainames agregados y mejorados. Mucha más frecuencia en los relatos. No se silencian más los relatos, comentan desde que los jugadores salen de los túneles hasta el postpartido. Solamente queda agregarle más participación al container de siga de miembro. Caras y peinados para muchísimos jugadores del parche. Contiene uniformes para todos los equipos del parche. Balones oficiales para las competiciones del parche. Añade nuevos botines actualizados para cada jugador. Contiene estadios para todos los equipos del parche. Versión Eurocopa y Copa América Centenario. Efectos gráficos. Este complemento del parche no se lo recomienda en lo absoluto a PC de bajo rendimiento. Quizás el M-Series sea más liviano. Pero si experimentan lag con alguno es mejor que lo quiten del juego. Este parche trae muchísimas cosas más. Bájenlo y en cada archivo de descarga viene un blog de notas con indicaciones sobre la instalación. Cualquier duda sobre la instalación del archivo no duden en comentarla y les estaré asesorando personalizadamente. Ojalá disfruten al 100 este grandioso parche. Amigos si les funcionó por favor denle like, suscríbanse ya que no les cuesta nada, espero que les funcione como a mi. Comenten y saludos.